bien amigos ejercicio 9 y 10 vamos a ayudarnos de nuestra ayuda de memoria 125 lo mismo que es 5 elevado a 3 5 elevado a 3 menos 1 partido por 8 ya sabemos que es 12 elevado a 3 ojo x elevado a 9 x elevado a 9 es decir 9 nace de 3 por 3 una multiplicación por lo tanto esto es así potencia 1 potencia esto es así para que me de x cubo para que me de x elevado a 9 tengo que elevarlo a 3 bien ya que estoy seguro 5 menos 1 partido por 2 x elevado a 3 me olvido de s de s y de s este también podría estar el cubo que en realidad 1 elevado a cualquier número de 1 siempre a 1 bien primero el cuadrado 25 más recuerden todos positivos eso por eso recuerden que la multiplicación este tiene un 1 que no se escribe abajo este con s y ese con s 5 partido por 2 x 3 y luego este al cuadrado que sería 1 partido por 4 x elevado a 0 bien hemos llegado ya al final ¿qué pasa en el ejercicio 10? sumo de diferencia de Q a veces enredado sin embargo no te preocupes yo voy a hacer algo para salvar la situación lo voy a dar vuelta muy bien hemos llegado a hemos arreglado el problema entonces ojo con esto porque muchas veces solamente este cambio te genera una dificultad y te pierdes entonces piensa tú que al darnos vuelta llegamos precisamente a algo fácil ¿este es un cubo perfecto? sí a mí me faltó ponerlo acá 1 elevado a 3 igual a 1 ¿ok? por lo tanto tenemos a menos 1 que es el primer paréntesis luego tenemos a cuadrado s por s a y s 1 ¿ven? bueno un truquito a a a a a to a a